hola qué tal amigos un saludo de parte de los chachalacos ahora andamos aquí en las calles chachareando y ya salió lo primero y está por allá así que vamos a ver si está bueno anteriormente ya nos habíamos encontrado uno de estos miren todo está bueno de aquí arriba lo único malo que tiene es que de aquí está quebrada la llanta qué lástima que lo primero que salió no sirvió pero nos vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos vámonos que amigos aquí mire una cajonera la voy a revisar miren aquí está es esta una cajonera plástica blanquita vamos a chequear quebrada está bien buena tiene todas las gavetas solo una lavadita y lista para venderla vamos a echar hola amigos cómo están ahorita encontramos un baile y la vamos a chequear si está buena no está aprendido dice que está aprendido pero quizás no tiene batería no este color esto es para una niña para unos como tres años dos sí está bueno para ellos solo vamos a llamar amigos amigos ya encontramos un juguete y yo miro que es un tren pero tiene dos partes se quitan y lo puedes poner una para la silla yo no puede que está enfrente del tren lo vamos a verlo o esta es la silla que tú hablas verdad asiento y tiene este baby necesita batería y lo vamos a llevar y lo vamos a chequear el trencito vámonos por aquí ya encontramos algo más aquí está una aspiradora la voy a revisar como siempre y esperemos esté buena y no esté quebrada vea tiene su accesorio que es bien importante este cepillo chequen este detalle está bien en piecita esto es bueno buena señal muchas veces la gente saca las cosas porque ya no las quiere o no las quiere limpiar agarran una nueva o agarran una nueva y aquí abajo la vamos a revisar esto está bueno solo una limpieza más en la casa y la vamos a llevar ok amigos aquí ya vimos otras cositas vamos a revisarlas a ver qué son y aquí está una andadera de señores miren si cierra bien solo esta está buena la vamos a llevar también ha salido aquí como una conexión de electricidad y hay una lamparita miren qué bonita está bien chiquita y trae su poquito y su cable y estaba en esta no sé qué será esto como poner una planta adentro una luz bueno me voy a llevar todo porque todo está muy bueno vamos a seguirle ok amigos vamos a revisar aquí unas cositas miren aquí está es esto lo que está aquí miren esta es como una hamper para meter ropa sucia uy tiene sus dos llantas eso es muy bueno y esto se le sube para jalarla y aquí adentro trae una caja de bolsas miren son unas bolsas aquí las tienes son de las que usas la aspiradora para meter algo grande y luego hacerlo así se guarda así bien planito y aquí qué es esto satin smooth es una máquina vas a ver qué pero se mira nueva se mira bien limpiecita a mí se me hace que es como para meltear wax o a saber qué pero está bien limpia se mira nueva la vamos a llevar ok amigos ahorita aquí hay unas cositas miren acá se ve una camita de como de gatito o de perrito miren y está bien limpiecita es diseño de navidad está bonita y está este miren a ver vamos a ver qué es tiene aquí un arbolito esto es algo de navidad miren es una corona navideña y trae candelitas aquí miren y esto se prende esto tiene luz aquí tiene la caja de batería en la casa le revisamos pero está bien bonita y viene en su caja la vamos a llevar ok aquí vamos ok amigos aquí se ve un arbolito de navidad chiquito miren aquí está este miren es chiquitito tiene su base hoy se prende con batería o le han puesto luces hay dos paquetes de luces o estas se pueden mira y si sirven ahí están prendidas wow ahorita la prendí yo a ver la voy a apagar ahí está ya la apague oh son buenas luces porque tienen a tiempo que ellas solas se prenden y se apagan qué bonito y también también está esta bolsita que tiene oh qué bonito tiene decoraciones navideñas miren y estas luces oh también tiene decoraciones de halloween ornamentos nuevos wow qué bonito tienen más ornamentos chiquitos adentro tienen más luces oh luces de calabaza qué bonito y tiene luces de de little ghost ay qué bonito ok amigos nos vamos a llevar estas cositas ok amigos ya terminamos hoy con nuestro recorrido allá en la casita les enseñaremos lo que encontramos hoy vámonos ok amigos ya estamos aquí en casita les vamos a enseñar las cosas que salieron hoy miren aquí está la vacuum que se mira bien buena ahí pueden ver miren es de una marca buena y está limpiecita solo de abajo necesita poquito limpieza pero casi nada usualmente las encontramos bien sucias y estas están limpiecita y si sirve ya la probamos y está buena y por aquí miren está la casita de perrito ahí está miren es casita navideña puede ser de perrito o de gatito pero está bien limpia hasta de abajo como que no le gustó al perrito o al gatito y lo sacaron a la calle por aquí está miren esta canasta que es así aquí pueden ver que se gala y es para meter la ropa sucia yo creo que esta yo me la voy a quedar porque la que tengo ya está quebradita y esta está bien buena está anchita le cabe le cabe mucha ropa me gusta y también traía estas bolsas adentro miren que son para guardar como cobijas grandes y luego usas la la vacuum la que encontramos hoy ahí miren ahí se ve y le con con el palo de la vacuum le chupas todo el aire y al final queda así queda así miren aquí te enseña antes antes la cobija y queda bien queda bien aplastada para ahorrarte espacio en tus closets o en la casa y también trae esta máquina esta máquina miren que voy a averiguar que es en el internet porque porque aquí dice satin smooth yo creo que lo más probable es que esto es para calentar cera y la calientas y luego para quitarte los pelos creo que es eso pero ahí vamos a averiguar en el internet miren si meten estas letras en su teléfono pueden averiguar que es y a ver si si le atiné por aquí tenemos la coronita navideña miren está aquí está bien bonita porque es gruesa como pueden ver es gruesa las candelitas las candelitas se miran bien bonitas hasta esta todavía la puedes ordenar aquí le pueden poner ornamentos para que tenga más color pero esta lleva cable aquí atrás lleva un cablecito y nosotros como el chachalaco tiene de todo vamos a averiguar si tiene uno que le que le quepa para que enciendan las candelitas y si no todavía sirve para adornarla uno con ornamentos aquí están los carritos de niños que se encontró el chachalaquito hoy este es color de niña y este es un trencito miren va así junto así va están bien bonitos y aquí nos encontramos otra andadera miren aquí está está bien buena ya ustedes vieron que si cierra bien así y se abre bien y camina bien y por acá está esta cajonera miren que solo la vamos a lavar pero está bien bonita para guardar cositas tiene sus tres gavetitas y estas sirven como para guardar cositas de de como tus decoraciones cuando las tengas que guardar cuando yo ya ha pasado la temporada como lo que me venía en la bolsita cuando me encontré este arbolito miren este es el arbolito chiquito chulo miren ya lo decoré un poquito con los ornamentos que venían adentro de la bolsita miren que bonitos aquí hay más ornamentos miren vinieron más ornamentos chiquitos para el árbol venían estas decoraciones navideñas y para esto te puede servir esta cajonera para guardar estas cositas así ves de lo de la temporada que ya ha pasado vinieron de fantasmas miren que bonitas estas para la temporada de halloween y también miren vinieron estas lucecitas que son bien buenas estas miren aquí pueden ver que dice off apagado on prendido y timer quiere decir que tiene tiempo si le pones en el timer van a ver que si prenden ahorita se las va a prender si ven si prenden están bien chulas estas usualmente son un poquito más caras porque tienen esa función de el tiempo y es para que se le haga más fácil a uno no andar prendiendo y apagándolas ellas solas se prenden y se apagan y son bien bonitas y estas con el con el cablecito así las puedes y no a poner donde sea a donar cualquier cosa bien fácil y venían estas de calabacitas y también un par miren un par de estas bien chulas que son como de fantasmitas pero bonito miren estas dos ya me las voy a quedar porque como les digo estas son un poquito más caras por esa función y a mi me encanta decorar siempre para todas las temporadas y estas están perfectas finalmente salió esto que está aquí que es esta no sé es como decoración de vidrio está bonita para meterle ahí una candela y que ilumine y esta lámpara bien bonita chiquitita miren está bonita con su foquito y nos encontramos una extensión que estas siempre son útiles ok amigos estas fueron las cositas que salieron hoy fueron cositas bien bonitas como siempre cosas que se venden en el swap meet y hasta cositas para mí esperamos que les haya gustado este vídeo y por favor denos su like si no lo han hecho y suscríbanse si no se han suscrito amigos nos vemos en el próximo vídeo bye bye